buen precio por supuesto cercanía y comodidad nosotros hemos encontrado un sitio que reúne todas esas condiciones aquí donde ven en apartos suites mura alto en la calle del buen suceso número 3 en el corazón de madrid acompáñennos pero quien mejor nos puede contar los secretos de estos apartamentos es su director josé luis que tal encantada bueno decíamos muchos pequeños rincones y secretos de cuántas habitaciones 73 apartamentos que nos vas a mostrar si ahora enseguida dónde estamos ahora josé luis bueno pues estamos en uno de los apartamentos más grandes los que estaban en la sexta planta que son en cuanto a distribución pues tiene básicamente lo que hay en todos los apartamentos de muralto que son apartamentos con esta decoración de dos camas o de una cama que es el otro dormitorio que que veremos ahora después y en todos hay una cocina que es lo que hablábamos antes también que se podían hacer los clientes cualquier tipo de comida durante el día desayuno comida o cenar aquí está entonces un poquito la clave de estos apartamentos suites porque con esto parece que no pero nos podemos ahorrar un poquito de dinero de hecho muchos clientes están comentándonos que se ahorra mucho dinero por el hecho de hacer aquí la comida o la cena y no tener que ser que no se pueda estar fuera de establecimiento en las calles de mario Oye José Luis pero además es tremendamente luminoso no? Sí hay mucha luz en general en todo el edificio en este caso estamos en la sexta planta en la última planta y además este apartamento, que es la suite, tiene el acceso o la terraza a las dos calles principales. Estamos ahora en la parte interior y aún así hay mucha luz y luego en la calle principal, buen suceso, es donde se ve todo el barrio de Arguelles y parte de la Casa de Campo. O sea, amplitud en el corazón de Madrid, ¿qué más se puede pedir? Luminoso, se puede ahorrar. ¡Un lujo! Estupendo. José Luis, buen rinconcito este, ¿no? Para dedicarse al cliente un ratito a su disfrute. Sí, a descansar, a leer, a acceder a Internet o a su dirección de correo electrónico a través de los ordenadores que ves aquí, que son los que tienen a disposición si no han traído su ordenador portátil, porque en el resto del edificio tienen el acceso a Internet gratuito en todas las estancias y en todas las zonas del hotel. Oye, ¿y esto que he visto? ¿Libros en diferentes idiomas? Bueno, lo que hacen los clientes es intercambiar los libros. Todos los que han leído los dejan en la biblioteca y cogen otros que no hayan utilizado todavía. ¿Dejan un poquito de ellos aquí, entonces? Exacto, o sea, se completa con el movimiento que hacen los propios clientes. ¿Y esto de Business Center, este concepto, qué engloba más? Bueno, aparte de lo que ya hemos dicho, es la sala de reunión para celebrar cualquier tipo de evento, presentaciones, reuniones o cualquier evento que pueda organizar una empresa o cliente alojado en el hotel. ¿Más completo, entonces? ¿Es un turismo más completo? Bueno, no solamente es para familias o para largas instancias, es para clientes también de empresa, que es lo que solemos tener durante toda la semana. Ahora estamos en una de vuestras salas estrella, ¿cómo se llama, José Més? Sala Liébana. ¿Liébana? ¿Por algo en especial? Bueno, porque la propiedad de Muralto es de Santander y en concreto del Valle de Liébana. Entonces, por eso la sala tiene este domingo. ¿Y por qué huele aquí tan bien? Bueno, porque es el desayuno buffet. Un desayuno buffet que ofrecemos a todos los clientes que están alojados con nosotros durante su estancia. Y bueno, pues aquí pueden tomar tanto platos calientes, bollería variada y zumos variados también, todos los días de 7 a 11 de la mañana. Pueden contratarlo antes de la llegada a los apartamentos o el mismo día que comienzan su estancia con nosotros. ¿Qué capacidad tiene este comedor? Pues hasta 32 personas. Normalmente, ya digo, entre las 7 y las 11 de la mañana se van turnando todos los clientes y podemos llegar hasta 100 desayunos en un día. O sea, que aquí es donde reponen fuerzas para patear Madrid. Para conocerse toda la ciudad. Después de este recorrido, José Luis, apetece tomarse algo, pero ¿dónde me has traído? Pues estamos ahora en el restaurante Casa Mono, que hemos inaugurado hace apenas un mes. Se accede desde los apartamentos también, desde el hall de Muralto. Y bueno, pues una alternativa más para tomar desayuno, para comidas, cenas, estar con los amigos tomando una copa, el aperitivo. Y bueno, pues eso es un producto más, un servicio más que tenemos desde hace poquito tiempo. O sea, que alternativa tenemos. Tenemos cocina en nuestro apartamento. Tenemos también el buffet ahí, ¿verdad? En los apartamentos. Y luego, si no, este restaurante. Exacto. Alternativas de todo tipo. O sea, que ya listos, sí, para conocer Madrid, porque estamos en pleno corazón del Madrid comercial, ¿verdad? Del Madrid del artisteo también. Los teatros, cines y para pasear, el Palacio Real, Teatro Real, todo, todo muy cercano. José Luis, me ha encantado. ¿Nos quedamos disfrutando un poquito? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias.